La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 17 de julio del 2018 El juzgado decimoconero de paz de San Salvador Ordenó instrucción con detención contra Ronald Atilio Urbino Acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida Jocelyn Milena Abarca La víctima estaba desaparecida desde el miércoles 4 de julio Y fue encontrada desmembrada el sábado 7 del mismo mes Tras la audiencia, el juez avaló la reserva parcial Y pasó el caso al juzgado especializado de instrucción Para una vida libre de violencia y discriminación hacia la mujer El juzgado octavo de paz de San Salvador Instaló en la audiencia inicial en contra de Julio Elmer Rivas Monterros Acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su ex compañera de vida El imputado siguió a la víctima desde San Martín en el transporte colectivo hasta Metro Sur Cuando la lesionó con arma blanca en la espalda La víctima iba junto a su hija de 5 años Según el informe, el imputado había incumplido las medidas cautelares Impuestas anteriormente para proteger a la hora víctima El Tribunal de Sentencia de Senzuntepeque impuso 15 años de cárcel a Edgar Alexander Estrada Quien se desempeñaba como agente supernumerario de la PNC Estrada además fue condenado al pago de 2.500 dólares en concepto de responsabilidad civil Por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Israel Antonio Merini El crimen ocurrió el 16 de septiembre del 2016 en el barrio El Calvario de Hilo Vasco Donde la víctima fue atacada a balazos muriendo dos días después El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 52 años de prisión A tres pandilleros por un robo agravado y dos homicidios agravados en perjuicio de Julio Enrique Cortés Y Marcos David Ramírez El doble crimen ocurrió el 16 de julio del 2015 en el kilómetro 76 de la carretera Troncal del Norte A la altura del cantón Aposento de Tejutla, Chalatenango Los sentenciados son José Enrique Torres, Moisés Amílcar Martínez y José Javier Martínez El juzgado segundo de sentencia de San Miguel condenó a William Antonio Mejía Y a Henry Mauricio Interiano por homicidio agravado Ambos atacaron con arma blanca y de fuego a José Ulises Márquez al interior de una iglesia evangélica donde falleció La víctima se refugió al interior del templo cuando era perseguido por los pandilleros en el cantón El Maculis del municipio de Erehuayquín el 14 de octubre del 2015 El juzgado primero de paz de Sensuntepeque ordenó instrucción con detención contra José Balmore Chévez Por homicidio agravado imperfecto en perjuicio de su ex compañera de vida El sujeto atacó a la mujer con un cuchillo y le provocó lesiones en el abdomen y hombro El hecho ocurrió el 10 de julio a las 7 de la mañana entre la 4ta calle Oriente y 2da avenida Sur de Sensuntepeque El tribunal primero de sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de cárcel a 4 pandilleros por el homicidio agravado en perjuicio de Víctor Enrique Toledo El crimen sucedió el 6 de octubre del 2015 en una venta de muebles de madera en la colonia San Juan Bosco de Coatepeque Los condenados son Mario Antonio Villalobos, José Maldomar González, Kevin Alexander Peraza y Carlos Alberto Padilla El juzgado primero de paz de Soyapango ordenó instrucción con detención provisional contra Oscar Armando Rivera y William Alexander Rodríguez Acusados de extorsión agravada Según el proceso, el 17 de julio del 2017 la víctima recibió una llamada de sujetos que le exigían 3.000 dólares Llamada que se repitió el 17 de febrero pasado El 4 de abril pasado los sujetos fueron detenidos en la urbanización Bosques de Río de Soyapango Cuando se conducían en una motocicleta luego de recoger el dinero de la extorsión De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción